El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, allena el camino a su mujer para sucederle al frente del país. El partido del mandatario ha nombrado a Grace Mugabe, de 49 años, líder de la militancia femenina. Pero Mugabe, a sus 90 años, quiere seguir dirigiendo el país. Estaré aquí mientras conserve las fuerzas. Y doy gracias a Dios por darme esta fuerza extra. Trabajaré lo máximo posible. Mugabe está en el poder desde 1987. El mes pasado destituyó a su vicepresidenta, Joes Mujuru, a la que acusó de conspirar contra él. Sin su principal rival en el camino, Grace tiene vía libre para suceder a su marido en el poder.